1424 está preparando jóvenes para que puedan aprender y se puedan desarrollar realmente en la capacidad que tengan, que puedan emprender. Mi proyecto ya comenzó, es una tapicería. Le agradecemos al programa, al presidente. Mi nombre es Jennifer María López Basilio, soy participante del programa Oportunidad 1424. Estoy ahora en emprendimiento, emprendiendo mi negocio, lo que es artículos personalizados. Agradezco a Dios a 1424 por permitirme el placer y el honor de pertenecer a este programa. A Tony Peñaguaba y a cada una de las personas que han hecho partícipe para nosotros llegar hasta aquí, hasta el final. Mi nombre es Opelina Ramón, mi negocio se trata de un comedor. Gracias a Dios, porque le ha perdido.